Hola chicos, bienvenido a un nuevo video en el canal de DeTodito Se preguntarán por qué hoy no está él Bueno, le tengo una sorpresa Ya que comenzó los videos de Gamer Le compré una laptop para juegos Gamer Y este es un regalo para el que siga subiendo un video Como una motivación que quise hacer Quiero que me acompañen a ver su reacción cuando le dé su regalo Y que sea grato el momento para ustedes y para él Aprovecharé para colocar las cámaras y vean todo desde diferentes ángulos Y así nos acompañen en este momento Saludé a la cámara Fernandito Ahí vienen y se imaginan la sorpresa que le tengo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué andas haciendo? ¿Quién iba más? Sí Para Ya se llegó Hola amor Hola Te tengo una sorpresa ¿Cuál? Te tengo un regalo ¿Qué cosa? Ya, es de grado Búsquela en la habitación ¿Qué cosa? Búscalo Algo diferente ¿Y por qué me estás grabando? Algo diferente que nunca he estado Búscalo Búscalo ¿Qué es boi? ¿Por qué me estás grabando? Búscalo ¿Qué es boi? Búscalo Búscalo En serio ¿Qué haces boi? Ay, ya, dime qué es joa Ya Andé lo metió No Ay, no, no, no Callao Búscalo Callao Ay, no, no me digas esto Te gusto Voy a revisarlo porque he visto por ahí en YouTube que no hay nada No hay que no hay nada Vamos a ver No puede ser, ¿de verdad mi amor? Es en serio ¿De verdad? Ajá Vamos a ver Espero que te guste Ay, mi amorcito Espero que te guste muchas gracias No, besito Vamos a ver Gamer ¿Y esto es para qué? ¿Para mis videos? Para tus juegos Ajá El cargador Guau, está hermosa Nada Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Te quedas sin Windows ¿Qué mierda se va a quedar Agresiva No, por lo rechazo ¿Quién se va a quedar sin Windows? Por eso Muy abusiva, ¿no? Ya sabes, ya Escribe tu dirección de correo electrónico o número de teléfono El mío 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 Primero que todo Te lo digo a ti, mi amor Muchísimas gracias por este detallazo Me encantó Eres una persona muy hermosa conmigo Estoy súper agradecido con esto Por mi motivación Por mis metas y todo De verdad, te amo mucho Bueno, les quiero decir a todos ustedes Que los espero en mi canal Espero que se suscriban Mejor dicho, suscríbanse Dele a la campanita Y pues Nos vemos en el siguiente video Para mostrarles Como tal Cómo es la computadora Para ver qué tal Qué partidas nos lanzamos Un Warzone A ver si Si nos corre bien Y pues Nos vemos en el siguiente video